muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren súper pero súper bien el día de hoy seguimos como buen día jueves hablando acerca de técnicas de conducción recuerden que una clase teórica no reemplaza lo que pueden aprender en una clase práctica ya la teoría es importante la práctica también es importante les les comento que si pueden tomar cualquier tipo de curso práctico aunque ya sepan andar en moto cursos de perfeccionamiento eh días de pista track day eh cursos de conducción en tierra todo les va a servir para ser mejores motociclistas ya para tener mejores reacciones para conocer mejor los límites de su moto etcétera ya así que póngale talento ahí lo que más puedan a todo lo relacionado cierto a aprender a practicar a recibir instrucción ya dice tema tres técnicas de conducción en esta unidad aprenderemos en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias de la conducción comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto cómo adelantar o frenar cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento el día de hoy nos abocamos al tema más importante de este temario que es el adelantamiento ya el adelantamiento lo vemos sí o sí todas las semanas porque es un tema muy muy importante de de que entendamos y de que funcione cierto lo mejor posible entonces dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada ya dice que eh mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían es decir un adelantamiento lo puedo hacer de a un vehículo o de a varios vehículos a la vez ya no no hay problema en eso obviamente siempre y cuando se reúnan todas las condiciones de seguridad para poder realizar después dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe aquí es importante entender que el adelantamiento es una maniobra peligrosa y compleja por lo que inclusive se puede dividir en tres partes como está hecho acá antes de adelantar durante el adelantamiento y después del adelantamiento es súper súper importante además debemos entender también que el adelantamiento es una maniobra que es necesaria para la conducción que quiere decir eso que sí o sí debemos en algún momento sí o sí debemos en algún momento adelantar ya es decir que es una maniobra que aunque yo diga que es peligrosa cierto aunque se diga que puede ser compleja es una maniobra que todos los que manejamos en algún momento vamos a realizar ya lo importante es entender que podemos reducir el riesgo cierto si lo hacemos bien podemos reducir el riesgo si tomamos las medidas necesarias para reducir el riesgo las medidas necesarias para hacerlo con la máxima seguridad y para ello lo vamos a estudiar ahora y vamos a revisar las cosas más importantes que debemos hacer para realizar un buen adelantamiento entonces nos vamos a ir a la etapa antes de adelantar dice uno verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento a ese lado ya hacia el lado izquierdo cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace es decir cuando yo voy a adelantar es probable que el vehículo que va adelante mío también quiera adelantar por lo tanto si yo quiero adelantar debo estar seguro de que no vamos a estar haciendo la maniobra al mismo tiempo porque eso sería peligroso lo mismo pasa con el vehículo que va atrás mío también puede querer adelantar y esa maniobra puede resultar peligrosa para ambos ya entonces hay que ahí poner mucha atención en ese sentido después dice tres señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo entonces recordemos que el punto 1 y 2 era asegurarnos de que no vamos a tener problemas cierto con el vehículo de adelante o con el vehículo de atrás es decir que el espacio que necesitamos utilizar para adelantar tenemos que estar seguro de que va a estar libre de que va a estar disponible después en el punto 2 dice que antes de iniciar la no perdón en el punto 3 dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo súper súper importante ya señalizar la maniobra siempre al señalizar le indico a los demás lo que quiero hacer al indicarle a los demás lo que quiero hacer la maniobra se vuelve más segura para todos además me dice que si fuera necesario baje alguna marcha ya porque me recomienda bajar una marcha súper fácil porque al bajar una marcha la moto va a estar mucho más reactiva por decirlo así la moto va a estar mucho más despierta el motor va a tener mejor potencia al bajar una marcha esto es necesario sobre todo en motos de baja cilindrada 125 150 200 centímetros cúbicos normalmente va a ser necesario que baje esta marcha para que la moto se comporte de forma más ágil ya súper 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 importante llegó mi amigo luis gajardo a la clase bienvenido luis vamos ahí a ponerle talento ya después tengo cierto durante el adelantamiento ya gracias por la manito luis durante el adelantamiento recuerden que todo lo que vimos recién está aquí cuando yo todavía no salía ya luego en durante el adelantamiento ya me estoy desplazando prácticamente hacia el lado que es lo que debo hacer en el preciso momento anterior a que yo empiece a mover hacia el lado debo mirar una vez más hacia el lado izquierdo cierto viendo que no haya algún vehículo que esté en mi punto ciego ya súper importante revisa los puntos ciegos los puntos ciegos normalmente están entre al lado y atrás de nosotros ya es decir que nuestro punto ciego va a ser más o menos esta zona que está acá ya si el punto ciego no lo reviso es muy probable que ahí se esté cierto ocultando una una un vehículo una moto o cualquier otro obstáculo cierto que pudiera amenazar la seguridad de la maniobra así que mucho ojo con eso queridos amigos durante el adelantamiento debo revisar antes de moverme si es que el punto ciego está ok después dice dos debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad en el punto dos dice que debo dejar una distancia lateral que garantice seguridad que significa eso que cuando yo voy a adelantar no puedo hacerlo por aquí ya porque si este vehículo se mueve hacia allá me va a tocar y me va a enviar directo a un vehículo que viene de frente siempre que yo adelante es necesario que yo vaya aquí salga avance 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 y vuelva siempre respetando esta distancia de seguridad que está alrededor del auto azul a esto yo le llamo campo de fuerza imaginario ya este campo de fuerza imaginario va a permitir que yo siempre tenga tiempo para reaccionar y una de las cosas más importantes ya alerta de spoiler para algo que les voy a preguntar después ya siempre lo más importante en una en un adelantamiento es que nunca se realice si es que veo que viene algún vehículo de frente no estoy hablando un vehículo lejos o cerca estoy hablando de que si veo un vehículo que viene de frente a cualquier distancia debo necesariamente no adelantar ya no adelanto espero hasta que no vea nadie que venga de frente si no hay nadie que venga de frente entonces puedo adelantar ya súper importante queridos amigos recuerda siempre que al adelantar debo prender mis intermitentes obviamente para empezar a adelantar del lado izquierdo adelanto me alejo del vehículo lo suficiente vuelvo y cuando vuelva acá debo prender los intermitentes del lado de derecho para volver a la pista derecha ya súper importante después tengo el tercer punto cierto que dice después del adelantamiento uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a los otros conductores que significa eso cuando yo voy aquí cierto subo subo adelanto pero no puedo meterme aquí inmediatamente porque voy a estar molestando a este conductor que es lo que debo hacer mirar cuando el automóvil aparezca en mi espejo y observar la situación del vehículo por ejemplo si es que el vehículo se va achicando en el espejo eso está bien porque significa que no estamos alejando de él pero si el vehículo se empieza a agrandar en el espejo eso significa que tenemos un problema porque a lo mejor este vehículo al ver que lo estábamos adelantando empezó a acelerar lo que está prohibido si un vehículo está siendo adelantado ese vehículo debe facilitar el adelantamiento jamás debe interrumpir o dificultar el adelantamiento por ejemplo aumentando la velocidad ya súper súper importante queridos amigos excepciones a las reglas del adelantamiento usted puede pasar un vehículo por la derecha sólo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando el vehículo perdón y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito nunca adelante a su propia razón recuerde nunca adelante a su propia razón que significa eso cuando yo voy a adelantar debo entender que es una maniobra peligrosa esta maniobra peligrosa en algunos momentos va a ser evidentemente más peligrosa que en otros y en estos momentos mi razón mi conciencia mi cerebro como usted le quiera llamar va a ponerme en un estado de alerta distinto ya a eso me refiero con hacerle caso a la razón oye mejor no hago esto porque puede resultar peligroso oye mejor no hago esto porque puede salir algo mal si yo siento en el corazón en la cabeza en el cerebro en la razón si mi alma me dice algo hágale caso ya porque porque esto lo puede mantener vivo ya si no están todas las condiciones ideales para adelantar entonces nos quedamos donde estamos cierto porque es mejor demorarse un poquito más en llegar que perder la vida cierto por querer adelantar así a tonta y a loca ya después dice consejos si adelanta con una motocicleta consejos si adelanta con una motocicleta visibilidad adelante sólo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad después me dice que en las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo si adelantar un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez súper importante después tengo la aceleración dice use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración eso ya lo habíamos conversado recuerden que tener máxima aceleración no es lo mismo que ir a máxima velocidad para empezar cuando ustedes adelanten jamás pueden sobrepasar la velocidad máxima permitida cuando ustedes adelanten jamás pueden pasar la velocidad máxima permitida esto es muy importante porque porque si usted sobrepasa la velocidad máxima está incurriendo en una infracción y está aumentando el peligro ya pero si por ejemplo si la vía está máximo a 100 kilómetros por hora y nosotros antes de adelantar vamos a 60 la idea es que nos demoremos lo menos posible en llegar de ese 60 a ese 100 y eso es máxima aceleración más no máxima velocidad en ningún momento se autoriza cierto al conductor del vehículo a que sobrepase la velocidad permitida muy muy importante queridos amigos y acá viene una parte súper importante ya que dice señalización y ejecución dice que cuando el lugar cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno debo comenzar el adelantamiento que significa esto significa primero cierto que el lugar adecuado es aquel donde está permitido estrictamente adelantar y qué lugares o cómo sé dónde está permitido adelantar súper fácil porque donde está permitido adelantar yo voy a tener una línea de división de calzadas es decir la línea que divide la calle que va para allá de la que viene para acá esa línea va a ser segmentada o entrecortada como usted le quiera llamar ya pero segmentada en la palabra correcta es decir línea no línea línea no línea línea no línea no línea a eso me refiero ahí está permitido adelantar esa demarcación de la calle va a ir acompañada con tachas en muchas ocasiones va a ir acompañada con tachas de color blanco ya cuando yo tengo tachas de color blanco significa que yo puedo pasarme para allá o para acá de las tachas cuando yo tengo una prohibición de adelantar las líneas de la calle van a ser continuas si esas líneas son continuas yo voy a tener la siguiente diferencia si la línea es continua yo voy a darme cuenta que aparte de que sea una línea continua que no se corta cierto puede ser una o dos y va a significar entre comillas lo mismo y otra cosa importante es que también las tachas ya no van a ser blancas sino que van a ser rojas las tachas recuerden que son estos elementos reflectantes cuadrados pequeños que están en las calles carreteras o caminos ya las tachas van a ser rojas hay otros colores de tachas sí pero las más comunes son blancas o rojas yo he visto en mi vida he visto tachas blancas rojas blancas rojas amarillas en los lugares que hay mucha precaución y también he visto azules y verdes ya hay distintos colores de tachas pero las más comunes que van a ver en todos lados siempre van a ver van a ser rojas o blancas que indican justamente eso se pueden o no se pueden pasar por arriba ese tipo de tachas ya recuerden que cuando digo que no se puede pasar no es por algo físico ya no es porque sea una barrera física es porque me está indicando que no es seguro que pase hacia el otro lado y que si paso hacia el otro lado me estoy exponiendo mucho a un accidente que puede llegar a ser muy grave así que ojo con eso además cuando hablamos de lugar adecuado también tenemos que entender que hay señal ética es decir carteles a las en los costados de los caminos que algunos me dicen que puedo adelantar y otros me prohíben el adelantamiento obviamente voy a poder adelantar solo en lugares donde no esté prohibido por la señal ética o por las líneas o por las tachas ya hay lugares también en donde no se puede adelantar por norma por ley de tránsito aunque no dijera nada yo tengo que saber que no puedo adelantar por ejemplo en intersecciones por ejemplo en curvas etcétera ya así que ojo en ello también los invito a revisar esa parte de la normativa además también aparte del lugar adecuado está el momento oportuno ya el momento oportuno es aquel momento en el que vamos o en el que se van a reunir todas las condiciones aparte de que el lugar de que en ese lugar se pueda adelantar que no vengan vehículos de frente eso es más que nada el momento oportuno ya que la cantidad de vehículos de la ocupación de la vía sea la adecuada para yo poder adelantar con la máxima seguridad queridos amigos entonces cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comience el adelantamiento ya esta línea que está aquí representa una máxima para que podamos adelantar con seguridad para que podamos adelantar entendiendo cierto que debemos fijarnos en muchos factores y que de esos factores va a depender lo bien o mal que nos vaya en este adelantamiento ya muy muy importante ya entonces después dice que primero indique su cambio de pista para ello use su intermitente y seguidamente acelere sobrepase al otro vehículo y vuelva a la pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente ya lo habíamos hablado dice que una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado muy muy importante queridos amigos ya muy muy importante después dice debe tener máxima precaución cuando realice la maniobra de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones ya muy importante también queridos amigos ya luego tenemos algunas excepciones a la regla del adelantamiento dice usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha sólo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda que obviamente va a estar pegado a la izquierda por lo tanto va a quedar espacio al lado derecho por eso usted va a poder pasar por ahí y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito porque ahí sí se sí se podría porque ahí en realidad no estamos hablando de un adelantamiento ahí en realidad estamos hablando de un sobrepaso después tenemos el sobrepaso que está acá sobrepasar dice las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando los maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa a tu vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista sin invadir la pista del sentido contrario legalmente esta maniobra no constituyen adelantamientos legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de esto para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda muy muy importante queridos amigos ya entonces aquí hay algo importantísimo y es que hay una diferencia importante entre adelantar y sobrepasar cuál es esta diferencia importante la primera es que cuando yo adelanto si o si debo utilizar una pista que viene en sentido contrario ya solamente en esos casos el adelantamiento se llama adelantamiento si yo estoy realizando una maniobra parecida al adelantamiento pero no estoy usando una pista que viene en sentido contrario entonces no es un adelantamiento y es solamente un sobrepaso ya además lo que dice acá es que cuando hay un taco yo estoy autorizado a pasar entre medio del taco lo estoy se lo estoy explicando con el traductor practicatista ya si cuando voy en el taco o sea si cuando estoy en un taco hay espacio para pasar entre medio de los autos lo puedo hacer siempre y cuando lo haga con mucho cuidado a una velocidad reducida y que los vehículos estén 100% detenidos puedo hacerlo hasta llegar a la parte donde se está produciendo el taco por ejemplo hasta una luz roja hasta donde termine el taco básicamente ya importante si la si yo voy entre medio del tránsito y los vehículos se empiezan a mover eso significa que yo debo reintegrarme nuevamente a la circulación normal súper súper importante queridos amigos vale dudas consultas sugerencias reclamos vayas dejándolo escrito en la sección de preguntas y yo ahí lo voy a ir respondiendo incluso incluso si me quieren contar un chiste lo pueden poner ahí si me quieren contar qué moto manejan lo pueden poner ahí cualquier comunicación conmigo pónganla en la sección de preguntas y vamos leyendo ahí cierto para todos entonces dice que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada que significa andar fuera de la calzada normalmente significa usar la verma la verma es los espacios que están a los costados de los caminos o de no me debo parar solamente si es que hay una emergencia me debo parar ahí solamente queridos amigos si hay una emergencia si no hay emergencia no me puedo parar ahí ya no me puedo estacionar porque quiero dejar el auto ahí no no puedo circular por ahí tampoco ya después dice lo que les dije de la ley de convivencia ya que puedo pasar entre medio del taco pero no puedo hacerlo por la verma ojo ya si lo puedo hacer por los costados pero por la misma calzada por eso les dije que si queda espacio entre medio ya o por la orilla sin nunca pasarme a la verma ya y siempre esta maniobra debe ser efectuada con una velocidad moderada cierto tomando todas las precauciones necesarias porque recuerden que si los autos están detenidos pueden pasar cosas inesperadas como por ejemplo que aparezca una persona entre medio de los autos un vendedor ambulante una persona que quiere cruzar la calle a mitad de calle entre medio de los autos o una persona que abre una puerta para bajarse para botar algo etcétera ya un niño que sale por la ventana saca el cuerpo por la ventana para afuera por eso lo debemos hacer a una velocidad muy moderada podemos ir avanzando tranquilamente no le peguemos a los espejos para que no creemos una en amistad en enemistad cierto entre los motociclistas y los automovilistas o enlatados como les dicen ya eso ya además que la mayoría de los motociclistas también andan en autos y para que andamos con cosas ya de repente sobre todo cuando los motociclistas son primerizos se pone mucho la camiseta del motociclista del motoquero y en el fondo después un año más tarde ya cambia la cosa ya entonces no hay que ser tan así no hay que ser tan extremo disfrutemos la pasión del equilibrio como decía una persona por ahí pero de forma sana tranquilo cierto simple con los demás etcétera ya aquí recuerden nunca adelantes a tu propia razón y aquí amigo mío luis te voy a hacer una pregunta así que bien atento dice ejemplo suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora dos el adelantamiento tarda ocho segundos tres en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros el vehículo adelantado recorre 160 metros cuatro el siniestro es un hecho qué significa eso significa que aquí hubo una mala decisión cuál fue esa mala decisión amigo luis me mandó una respuesta vamos a ver qué dice cuál fue esa mala decisión amigo luis aquí algo causó una decisión causó este accidente cuéntame qué decisión fue vamos a darle un par de minutos a mi amigo luis para ver si me responde esta ahí respondió de nuevo muy bien luis aunque no lo creas muy pocos alumnos hasta ahora me han respondido exactamente lo que quiero escuchar ya y tú eres uno de ellos aquí el único error fue que este motociclista decidió adelantar aún cuando vio que este auto venía de frente yo les voy a explicar por qué el motociclista miró y dijo ah viene un auto de frente pero viene lejos es decir pensó que alcanzaba a adelantar antes de que llegara el impacto resulta que aquí estamos hablando de 90 kilómetros por hora después de 350 metros después de 90 kilómetros más después de 8 segundos y después de 160 metros ya y entre medio también 200 metros son seis datos y tres magnitudes distintas es decir velocidad distancia y tiempo no podemos humanamente determinar estas distancias determinar este tiempo determinar las velocidades aunque queramos no lo podemos hacer por lo tanto vamos a tener siempre el problema de que nuestros cálculos van a ser total y absolutamente inexactos basados en lo que creemos no en lo que sabemos por lo tanto la tasa de equivocarnos va a ser gigantesca ya hay un estudio que dice que cuando no sabemos algo no me acuerdo los porcentajes pero un porcentaje muy alto de las veces nos vamos a equivocar es decir que muy poquitas veces le vamos a chuntar algo al azar por lo tanto aquí si yo si yo no tengo la pista totalmente disponible es decir que no viene absolutamente nadie de frente no puedo adelantar cualquier vehículo que venga de frente yo no voy a adelantar es más yo les digo que si viene ojo miren lo que miren lo que le voy a decir miren lo que le voy a decir se me olvidó pero me voy a acordar se me fue la onda eh ah se me fue tenía una idea ahí se me se me escapó vamos a ver si me si me puedo acordar ya no se me fue lo siento lo siento lo siento lo siento ya ya va a llegar otra idea brillante en mi cabeza como estuve dice no he fallado a mis 10 test diarios perfecto eso me ha ayudado harto igual su consejo hacer hartos test lo que creemos no siempre es lo que es muy bien querido amigo Luis Gajardo lo que creemos no siempre es lo que es porque hay algún detallito en las preguntas a veces que no lo interpretamos bien ya pero cuando hacemos muchos test empezamos a afinar la puntería y empezamos a entender cómo piensan las personas que formulan las preguntas ya ese es como mi consejo más importante yo le reitero que inclusive yo a veces cuando me pongo a hacer algún test a veces me equivoco en una o en dos ya siendo que estoy metido en esto hace muchos años y ya pero por qué porque hay que estar entrenando y porque siempre están saliendo preguntas nuevas si salen preguntas nuevas hay que estar entrenando para que ojalá siempre le estemos apuntando bien a la pregunta a lo necesario y que obviamente estemos dentro de lo necesario para aprobar cierto nuestro examen ya ya me acordé lo que lo que les quería decir ya ya me acordé de lo que les quería decir ya estamos por terminar la clase lo voy a terminar unos minutos antes por si acaso porque me acaba de avisar mi computador que está agotada la batería porque estoy conectado en una parte distinta a lo demás estoy a medio camino me metido en un taco entonces estoy estacionado aquí en medio de la nada pero tengo internet tengo batería en el en el notebook pero me queda muy poquita así que por si se llega a cortar de golpe para que ya sepan que por eso se acortó un par de minutos la clase importante lo que les quería decir que cuando yo veo un vehículo de frente ese vehículo puede ser que venga muy lento mirando disfrutando o puede que a lo mejor el vehículo se lo robaron recién y asaltaron un banco y viene a 200 kilómetros por hora entonces eso humanamente no lo puedo no me puedo dar cuenta de eso no lo puedo no me puedo enterar de eso a ciencia cierta por eso si viene un vehículo de frente no adelantes y punto ya después habla esto de la separación entre los vehículos recuerden que si no me despido y se corta la clase es porque se me acabó el notebook ya así que ojo ahí con eso ya me me despido ya desde ya me despido y les deseo que les vaya súper bien en la clase les mando una en la clase en la prueba y en los test a todos los que esté tocando les esté tocando prueba hoy día incluido a todos mis amigos y amigas que yo sé que están viendo esta grabación en horarios diferidos ya cuídense mucho recuerden que a todos aunque no los conozca de forma personal les deseo lo mejor si nos encontramos en algún día del motociclista y me reconocen salúdenme ya ahí conversamos un ratito de moto les muestro mi moto ustedes me muestran la suya etcétera ya siempre la mejor buena onda de parte mía y de parte de práctica test dice cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido que deban transitar reglamentariamente por la derecha cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio para mí la traducción sencilla de eso es que lo mínimo 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 si yo voy a una velocidad a cierto 50 kilómetros por hora más o menos 40 50 si yo voy a una velocidad ya más o menos considerable en la que uno sabe que no se va a poder detener así como de golpe mínimo dejar una distancia en la que se pueda meter un auto entremedio con seguridad eso significa que por lo menos unos tres autos ya promedio obviamente que si hablamos de un camión un bus vamos a necesitar más distancia pero esto es esto es más o menos relativo ya obviamente que si yo voy más lento no necesito tanta distancia porque voy más lento si voy a 20 a 15 kilómetros por hora para que ustedes tengan una referencia normalmente se recomienda que uno siempre vea los neumáticos del vehículo que van que va adelante ya cuando voy en la moto es distinto pero cuando voy en auto como voy sentado y el auto va restringe más la visual se recomienda eso ya pero siempre queridos amigos dejar una distancia que yo sepa sienta y entienda que me va a permitir reaccionar y que me va a dar tiempo para poder responder a una situación de peligro ya es decir una distancia que aunque el vehículo adelante se frenen seco yo voy a poder frenar también ojo aquí les voy a decir te lo sé, te lo sé, te lo sé. necesito menos aquí te lo sé. Gracias.